...convocada por la Asociación para una Sociedad Más Justa, Capítulo Hondureño de Transparencia Internacional, junto a la plataforma Voto Informado, espacio que permite a la ciudadanía hondureña acceder a una amplia gama de información necesaria, sencilla y veraz, sobre el proceso de reforma al sistema electoral en el país, con la finalidad de que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales a través de un voto libre e informado. Hoy se busca evidenciar el compromiso con la transparencia a través de la Iniciativa Juvenil 3 de 3, que tiene como propósito promover la transparencia política, incentivando a los candidatos y candidatas a presidentes, diputados y alcaldes en las próximas elecciones a divulgar voluntariamente tres declaraciones juradas, Declaración Patrimonial de Intereses y Fiscal. Hasta el momento, 25 candidatos han optado por ser partícipes de la publicación de esta información, siendo uno a nivel presidencial, 21 a nivel legislativo y tres a nivel municipal. En esta mañana contamos con la presencia de tres de las personas que se han sumado a este compromiso con la transparencia. Ahora paso a presentarles a quienes nos acompañan. Para liderar este conversatorio, contamos con la presencia de Masay Crisanto, facilitadora de la Iniciativa 3 de 3. Asimismo, le acompaña Rafael Jerez, coordinador de Voto Informado Honduras y oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Entre nuestros invitados especiales está el ingeniero Luis Zelaya, precandidato presidencial por el Partido Liberal por medio del Movimiento Recuperar Honduras. María Teresa Álvarez, precandidata diputada por Francisco Morazán y actual secretaria de Asuntos Femeninos del Partido Liberal. Y asimismo, el dirigente Eduardo Martel, precandidato a alcalde. Reiteramos a todos las gracias por su presencia, como a todos los representantes de los medios de comunicación. En este momento, cedo la palabra a Masay Crisanto, facilitadora de la Iniciativa 3 de 3, y a Rafael Jerez. ¿Uno? Buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a nuestros precandidatos por el Partido Liberal, también al ingeniero Luis Zelaya por ser el primer precandidato presidencial que llena el 3 de 3. Nosotros, como iniciativa 3 de 3, que nace por voto informado, nos sentimos felices de poder hacer una incidencia a nivel, tanto electoral para las primarias y las generales, en cuestión de que queremos transparentar los perfiles de los candidatos. Y de esa forma, ver si, primero, hacen su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de interés. Creo que Rafa va a explicar un poco qué significa cada uno. Sí. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Especial agradecimiento a nuestros tres invitados especiales. a doña María Teresa, que ya nos acompañó en el lanzamiento y que estamos muy contentos de tenerla. A don Luis Zelaya, el primer precandidato presidencial que se suma a la iniciativa 3 de 3. Y a don Eduardo Martel, que es el primer precandidato alcalde del Distrito Central del Partido Liberal que se suma a la iniciativa 3 de 3. Y también quisiera agradecer especialmente a los jóvenes de la Plataforma Juvenil por la Democracia, jóvenes de distintas universidades, formas de pensamiento que nos han acompañado no solo en la iniciativa 3 de 3, sino en muchas actividades que hemos desarrollado desde el año pasado con el objetivo de promover la transparencia en el proceso electoral y en este caso la transparencia de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Como Masay bien hizo la introducción, esta iniciativa tiene como objetivo precisamente que los candidatos y candidatas voluntariamente den un paso y le puedan presentar a la ciudadanía la información más allá de que lo publiquen de que la gente pueda acceder a esto y creo que en tiempos como los que tenemos ahora en los que hay tantas acusaciones por corrupción y de otra índole el valor que tiene que un candidato dé un paso al frente y le diga a la gente este es mi perfil, esto soy yo, esto está detrás de mí y estas son las personas que están alrededor de mí tiene mucho valor y por eso les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Ya les vamos a dar la palabra para que ustedes puedan expresar qué sienten al participar de la iniciativa pero también qué expectativas tienen con respecto al proceso electoral en esta materia de transparencia. Entonces si quieren vamos a explicar un poco cómo funciona el 3D3 ya lo hemos hecho anteriormente pero no está además para que la ciudadanía lo pueda ver y aquí sí si querés deseo la palabra para que nos pueda guiar un poco precisamente para ver el perfil de nuestros 3 invitados que tenemos aquí presentes. Así es, bueno vamos a comenzar con nuestro precandidato a presidencial Luis Zelaya del Partido Liberal ahí podrán ver su perfil y podrán ver sus 3 declaraciones ahorita solo vamos a ver su declaración patrimonial en la cual él expresa todos sus ingresos anuales su ingreso pues como candidato también también sus bienes y bueno si quieren pues saber más los invitamos a que igual se metan a votoinformado hn.com pleca 3D3 y podrán ver pues también la declaración de intereses y su declaración fiscal Sí y algo súper importante y creo que a nivel presidencial esto va a adquirir mucha relevancia no sólo con respecto al Partido Liberal sino al Partido Nacional y Libre es que ustedes van a tener una mirada integral claro del Estado patrimonial pero también el tema de financiamiento político que creo que es súper importante ver qué dicen los candidatos en este caso yo revisé la declaración de don Luis Zelaya y él se declaró y se compromete a no recibir y no haber recibido ningún tipo de financiamiento ilícito en su campaña política algo que adquiere mucho valor pero sobre todo para muchas personas porque creo que la desconfianza en general en el sistema en el proceso es grande cuando un ciudadano tiene una duda de una información que un candidato haya ingresado a la plataforma incluso tiene la opción de denunciarlo y nosotros como a través del centro de investigación ALAC podemos recibir la denuncia y darle seguimiento entonces se trata también de un ejercicio de verificación ciudadana al perfil del abogado Eduardo Martel para que podamos ver su declaración fiscal o de intereses incluso está la hoja de vida y que ustedes puedan conocer un poco más al respecto y finalmente ahí lo tenemos José Eduardo Martel Castro sus datos generales su edad su declaración patrimonial la declaración de intereses y ustedes pueden ver que la declaración de intereses aborda temas como vínculos comerciales intereses con la administración pública o justicia es en este formulario que encontramos la parte de financiamiento de campañas políticas también y sus intereses económicos vamos hasta abajo es una declaración creo que es la más extensa ahí tienen los intereses familiares y finalmente la declaración fiscal en el que acredita no tener deudas pendientes con el Estado de Honduras y si finalizamos con Tete Álvarez que ya estuvo con nosotros y creo que ya vamos a dar un paso más dinámico a esto porque ella precisamente retó a uno de los tres invitados que nos acompañan no sé si Eduardo Martel ya lo sabía de que Tete pues lo retó que bueno eso ahí está fue la primera y podemos ver la hoja de vida de ella porque da la oportunidad de poder descargar ahí y ahí tienen ustedes su hoja de vida así que bueno yo les pediría un aplauso más para nuestros tres invitados y si querés ahora los podemos escuchar a ellos así que te cedo la palabra a vos para que puedas presentarlos y después vamos a escuchar a una representante de la plataforma juvenil que aprovechando que los tenemos aquí también quieren dar un mensaje yo creo que para hacerlo de una forma más dinámica no crees que por qué no mejor dejamos que Tete Álvarez presente a Eduardo Martel ya que ella fue quien lo retó entonces te cedemos la palabra a ti y que también nos cuente un poco bueno ya después de casi dos semanas de haber llenado el formulario qué le pareció la experiencia y me imagino que usted ha visto otros candidatos o incluso movimientos en las redes sociales por parte de muchos jóvenes que han mencionado a más candidatos y se ha generado un activismo digital bastante fuerte gracias 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 por la invitación la verdad que muy honrada de estar de nuevo aquí en el Tete Tete como lo dije antes lo que más me gusta de la iniciativa es que sea promovida por los jóvenes ustedes son los actores principales de este proceso electoral y son quienes deben impulsarnos a nosotros los precandidatos a que demos ese paso en frente y salir al escrutinio público así que muy contenta y también pues honrada también de pertenecer al movimiento que lidera el ingeniero Luis Zelaya porque aquí nadie tiene nada que esconder Luis demuestra su transparencia estando aquí siendo el primer precandidato presidencial no tiene nada que no quiera que la gente sepa muy transparente igual que Eduardo Martel que lo reté la vez pasada un joven dinámico liberal que está dando todo por recuperar la capital que lleva 24 años bajo la administración del partido nacional y vemos la necesidad de darle un rostro humano y Eduardo trae propuestas no solo concretas pero también realizables que le van a dar un rostro humano y mejor a nuestra querida capital así que para mí es un honor por presentar a Eduardo Martel Muchísimas gracias Tete si me retó hasta ahí le mandé el mensajito que me había retado es un placer estar aquí con ustedes de verdad con esta iniciativa al lado del próximo presidente Luis Zelaya primero felicitarles felicitarles porque veo jóvenes yo doy clases en la universidad y realmente a veces me entra una especie de resignación cuando veo mucha juventud que no se preocupa por construir su futuro son ustedes los que van a padecer el desempleo de este país son ustedes los que van a padecer la falta de oportunidades la falta de tener acceso a una vivienda una vivienda digna ahora le toca una cuota de 15 mil 20 mil empiras en un país donde el salario mínimo no llega ni a 10 mil empiras son ustedes los que nos tienen que ayudar a los que hemos dado un paso al frente a los que hemos dado la cara a los que hemos enfrentado a un régimen antidemocrático yo digo que Luis Zelaya se convirtió no en la piedrita sino que en la turunca de esta clase política que nos ha gobernado durante mucho tiempo que se han aliado entre algunos partidos políticos para proteger sus intereses y créanme es la juventud la que puede cambiar eso somos un país donde el promedio de edad es de 23.5 años tenemos lo que los sociólogos llaman bono demográfico pero esa juventud ni estudia ni trabaja en su gran mayoría y cuál es la única alternativa muchas veces irse huir en busca de oportunidades hacia Estados Unidos hacia España hacia otro territorio yo creo que el problema de nuestro país de la alcaldía de la presidencia del congreso no ha sido falta de formación académica hemos tenido presidentes graduados en Estados Unidos en Europa personas que tienen maestría personas que tienen títulos universitarios el problema es de principios el problema es de valores el problema es que su prioridad es enriquecerse a costa del erario público y estas son las iniciativas que tenemos que impulsar pero ahí está reflejada la estadística la estadística es fría hay 128 candidatos a diputados por cada movimiento y hay 21 que se han registrado hay 298 candidatos alcaldes y hay 3 que se han registrado y hay como 7 candidatos presidenciales y solo uno lo ha eso es la cultura de la impunidad y de la corrupción en nuestro país hay un fiscal general un ex fiscal general que declaró estando en funciones que la impunidad ha alcanzado 96% en nuestro país ¿qué quiere decir esa cifra? delinca robe mate robe saqué porque es muy difícil que lo agarren hay una corte suprema supeditada al poder ejecutivo al poder del señor Juan Hernández que no imparte justicia sino que cumple instrucciones estamos atentos de las noticias de Nueva York porque allá parece que se que se aplica la justicia en nuestro país casos de narcotraficantes casos de lavadores de activos casos de criminales de sicarios imputaciones directas contra el actual jefe del ejecutivo hasta de sicariato revisen cuál fue la el señalamiento sobre el tigre Bonilla que le había ordenado matar el señor Juan Hernández a miembros de otro cártel de la droga el Chapo Guzmán entregó al menos 1.5 millones para estas campañas que no se transparentan de dólares el cártel de Sinaloa financió a otros precandidatos que por ahí están en algunos partidos participando tenemos que combatir eso mientras el crimen siga dominando la política pública en nuestro país sinceramente no vamos a poder avanzar todas las propuestas que yo he hablado si no se combate la corrupción no podemos avanzar el actual alcalde del distrito central reconoció la comisión de un delito de manera pública cuando dijo que se trasladaba los fondos de las cuentas públicas a sus cuentas personales porque así lo administraba mejor semejante desfachatez y no pasa nada en cualquier país medianamente serio ya estuviera siendo procesado y probablemente destituido pero tenemos que seguir empujando 70 mil millones aproximadamente de lempiras se pierden al año del presupuesto general de la república 70 mil millones se acuerdan cuando hablaban del seguro social que se habían robado 7 mil millones de lempiras o sea que cada año nos roban 10 seguros sociales 10 veces nos robaron el año pasado el seguro social y pasó casi desapercibido hay que entender eso y yo si quiero para ir finalizando y no abusar mucho porque me puedo extender más tiempo decirles a los ciudadanos que no caigan en la trampa hay que votar los partidos políticos es el único instrumento a través del cual se puede llegar al poder vía democrática no hay otro los partidos no son los malos las iglesias no son las malas la empresa privada no es la mala las organizaciones de la sociedad civil no son las malas son las personas que están al frente que cometen errores pero solo hay una forma y si usted va a votar o no va a votar siempre va a haber un presidente si ustedes no van a votar siempre va a haber 128 diputados y siempre van a haber 298 alcaldes y este 14 de marzo nos estamos jugando probablemente la última carta de este país probablemente la última carta de este país país con el 70% de subempleo y desempleo antes de la pandemia probablemente eso ya esté cercano al 85% donde creció la pobreza extrema un 8% y alcanzó casi 50% es decir uno de cada dos hondureños es miserable el acceso a la universidad ni digamos así que cambiemos esto juntos de la mano combatiendo la corrupción eligiendo aquellas personas que han declarado lo que tienen su conducta judicial su conducta fiscal porque hay muchos que tienen líos con el con la justicia o la han tenido y todavía tienen la desfachatez de presentarse así que aquí estamos batallando contra viento y marea contra un poder bastante coercitivo corrupto que coacciona pero estoy seguro que hay esperanza en nuestro país al ver estas iniciativas de jóvenes que dejaron un rato de estar aquí como están muchos a veces con los que me encuentro en la universidad y se chocan conmigo disculpe abogado y siguen en su tarea ustedes decidieron luchar por su país recuperar Honduras y recuperar la capital muchísimas gracias muchas gracias felicitaciones de Tete y de Eduardo y Rafael muchísimas felicidades a los jóvenes por la iniciativa desde el proceso electoral anterior venían con este esfuerzo así que los felicito de verdad honrado de estar sentado con dos personas que han llenado la iniciativa 3 de 3 créanme que no me sentaría con quienes no debería y creo que debe haber sanción social al menos para aquellos que que le han hecho daño al país todos absolutamente todos somos presos de nuestro pasado hemos cometido errores hemos cometido aciertos tenemos virtudes tenemos defectos pero mostrarse transparentemente a la sociedad requiere de valor requiere de interés y requiere de reconocer tu pasado tu pasado al final de cuentas te delata y te condiciona en tu presente y sobre todo en tu futuro cuando iba llenando el formulario va reflejando ese pasado algunas preguntas como que si ha sido demandado por manutención y ahí te refleja si ha sido un padre responsable o no cuando preguntas si ha sido sentenciado por temas penales si ha sido por temas de corrupción y va reflejándote todo lo que has hecho y créame que da satisfacción contestar un no con total transparencia ayer lo hice en la noche porque de verdad todo el fin de semana había estado complicado es difícil es difícil andar en campaña sábado salimos a las 7 de la mañana regresamos a las 10 y media sin comer literalmente en caravanas y todo es difícil pero lo llené ayer en mi casa acostado en la cama con mi esposa y ella me ayudó a contestar todos los no y creo y eso también es meritorio que ella lo pudo haber contestado sin que yo estuviera al lado porque me conoce como la palma de su mano ser transparente implica más que mostrarse es hacerlo es coherencia y por eso mi pasado no me condiciona para decir que vamos a derogar la ley de secretos oficiales porque yo no puedo tener un pasado de transparencia para enfrentar un futuro de intransparencia la ley de secretos oficiales tiene que derogarse porque eso va en contra del principio liberal de transparencia y rendición de cuentas la partida confidencial debe desaparecer ningún gobernante tiene derecho a tener una partida confidencial usando los recursos del pueblo sin que el pueblo sepa para qué los está usando es imperativo que exijamos esa transparencia pero al final se vienen ciertas dicotomías los números que están ahí reflejan la realidad de nuestro país porque muchos reitero no quieren enfrentar su pasado muchos no quieren contestar un no sabiendo que sí y que se lo van a descubrir porque políticamente se van a exponer pero la realidad es que muchos van a votar por quienes no llenen la iniciativa y por quienes no tienen ese sentido de transparencia y entonces esa responsabilidad se traslada al elector muchos me dicen y en redes sociales me critican ¿por qué lleva a esta persona? ¿por qué no lleva a otra persona? y muchos de a quienes me sugieren en las redes sociales que debería de acompañarme en planillas créanme que yo les pedí personalmente que participaran en el proceso electoral y dijeron que no porque no es fácil mostrarse en tu pasado no es fácil confrontar tu pasado no es fácil confrontar tu presente cuando te critican y te inventan cosas y te hacen calumnias yo antes de entrar en política no tenía absolutamente nada nunca tuve un tema legal nunca tuve nada pero decidí dar un paso al frente y me enfrenté a eso y créanme no es fácil estar en la academia y salir a enfrentar al crimen organizado porque a quienes enfrentamos tengan claridad es el crimen organizado no es una clase política corrupta mañada como yo falsamente creía es el crimen organizado ya lo dijo la congresista Norma Torres el problema en Honduras es que las estructuras del estado son el crimen organizado y eso hace más complejo el problema pero podemos tomar dos actitudes hacernos a un lado no enfrentar nuestro pasado ni nuestro presente para no tener propuesta futuro ver los toros fuera de la barrera y ver qué pasa pero en ese ver qué pasa el país se nos va de las manos y como bien decía Eduardo es el país de ustedes de los jóvenes yo estaría donde estaba y les aseguro que estaba bien y miraría como ustedes por televisión y me sentaría y hablaría en unos discursos de graduación y me pararía y les diría que Honduras es bella y que hay que trabajar y yo mirando como los narcotraficantes gobiernan nuestro país no estaría bien con mi propia conciencia tenemos que cambiar nuestro país tenemos que ser electores exigentes tenemos que exigirle a quienes van a un cargo de elección popular que enfrente su pasado y que nos lo muestre y tenemos que tener el valor como lo ha hecho doña Teté que ahí se la mataron a la pobre si ella es doña yo soy ultradón entonces el porque ella ha dado al frente es una cara nueva que no tiene pasado que le tachen es una persona correcta y que ha decidido dar el paso y que está aquí y yo muy honrado de que ella está aquí acompañándome aquí está Eduardo enfrentando esas estructuras de poder corruptas yo no sé cómo alguien puede votar por el partido de gobierno en la capital después de lo del trans 450 es que es inaudito pero van a sacar votos pero que depende de nosotros que saquen menos porque siempre va a haber alguien que va a sacar un voto pero nosotros debemos sacar más los buenos debemos sacar más votos y los buenos no es porque nos inventamos porque aquí nadie es impoluto pero ahí está hay que lo revisen y ahí está la denuncia y preguntan tiene préstamos en los últimos cinco años claro que tenemos préstamos tenemos que endeudarnos para vivir porque estamos enfrentando una lucha créanme si yo hubiera aceptado el dinero que me dieran o que me querían dar no que me dieron que me querían dar no hubiera tenido necesidad de sacar ningún préstamo pero no podría decir que Salvador ganó las elecciones no hubiera podido decir que yo sí creo que Juan Orlando Hernández es un narcotraficante no hubiera podido decir que la reelección es ilegal no hubiera podido decir que se robaron los hospitales móviles porque hubiesen comprado mi conciencia y no hubiese podido llenar la iniciativa 3 de 3 no es fácil estar del lado correcto todo lo contrario es lo más difícil pero los invito a que lo hagan y este 14 de marzo voten voten por Eduardo Martel para alcalde de la capital no se van a arrepentir voten por María Teresa Álvarez y los 23 diputados de nuestro movimiento recuperar Honduras aquí en Francisco Morazán y voten por Luis Zelaya no se van a arrepentir gracias don Luis Zelaya por bueno a usted a Teté Álvarez no doña Teté Teté y al abogado Eduardo Martel primero por haberse sumado a la iniciativa por haber dado el paso en frente y yo quiero decirle nosotros le hacemos el llamado a Yanni Rosenthal Darío Banegas Mauricio Oliva Tito Ascura Wilfredo Méndez Félix Ávila Xiomara Castro y Carlos Eduardo Reina a que llenen su 3 de 3 y los esperamos aquí también a ustedes y a sus candidatos alcalde y a diputados para que puedan dar el paso al frente llenar su 3 de 3 y también dar la cara a la juventud y al país y antes de ir finalizando para darle la palabra a los jóvenes yo solo don Luis quisiera hacerle una pregunta y a don Eduardo Martel porque ya Teté ya retó a don Eduardo Martel primero ¿qué mensaje le envían a los otros candidatos tanto de su movimiento como del partido liberal como de los otros partidos en términos de que puedan dar el paso al frente y llenar su 3 de 3 si ustedes quieren retar a alguien a que lo llenen específico la dinámica de la iniciativa es precisamente generar ese efecto multiplicador entre candidatos que da su discreción a quienes o a quien quieren retar y finalmente pues ese mensaje de los jóvenes ¿verdad? y después le damos paso a una representante de la plataforma Sí bueno primero decir insisto yo hago un llamado a los candidatos a los precandidatos de los distintos movimientos de los distintos partidos a que clarifiquen lo que son lo que han sido para que la gente pueda saber lo que pueden llegar a ser cuáles son sus intenciones ¿por qué ocultar como decía Luis Zelaya el pasado? ¿por qué ocultar lo que hemos hecho durante los últimos años? ¿por qué negarle al ciudadano a que sepa de manera consciente por quién está votando? yo creo que eso es clave la ciudadanía tiene que ser más ciudadana yo cuando le hablo a mis estudiantes y cuando hablamos de discusiones sobre temas de ciudadanía yo le digo en Honduras no todos son ciudadanos muchos son habitantes el formalismo de la ciudadanía de los 18 años eso sí desde el punto de vista constitucional pero desde el punto de vista más profundo hay que ser mucho más acucioso mucho más partícipes en los asuntos públicos tener la capacidad de incidir en la toma de decisiones lo decía el presidente Luis Zelaya el Trans 450 hace 8 años un alcalde lo inauguró y le dijo al pueblo capitalino que ya venían los buses articulados que estaban en El Salvador tuvo ola de fachatez de decirlo y hay un alcalde que lleva casi 8 años que nunca hizo absolutamente nada más que destruir lo que había hecho la obra física pero ¿dónde están los 1600 millones de lempiras? ¿quién ha rendido cuentas de eso? y ahí están de candidatos muchos los del Trans 450 los que saquearon el Infob entonces yo insisto creo que es fundamental esa conciencia ciudadana y ese compromiso de votar en las elecciones más importantes de este año que son las del 14 de marzo porque lo que sucede ahí va a determinar lo que sucede en noviembre y aprovechando este reto yo quiero retar a mi buen amigo Nelson Antunes candidato a diputado por el movimiento recuperar Honduras en Francisco Morazán así que Nelson tiene 48 horas para hacer esa declaración de 3x3 muchísimas gracias muchísimas gracias yo reto a Honduras entera a todos a todo aquel que aspira a un cargo de elección popular que se someta al escrutinio público y que sobre esto el elector elija no es solamente es ir a votar es elegir y es elegir lo mejor y para elegir lo mejor que se muestren que se muestren transparentemente con sus virtudes y sus defectos para que así la hondureñidad el país entero elija los mejores y de verdad mi felicitación a los que han dado el paso al frente porque no y soy enfático en esto no acepto los que critican en redes que por qué Juan va por qué Menganita va si ellos no tuvieron el valor si no tuviste el valor de estar enfrente en una papeleta electoral no tienes el valor de criticar no tienes derecho a criticar tienes derecho a elegir y elige elige bien uno sí gracias bueno le damos paso a una de las jóvenes por la plataforma juvenil por la democracia que le quiero dar unas palabras a nuestros candidatos invitados y también unas palabras también a los futuros candidatos que deben de llenar su 3 de 3 gracias Michelle muchas gracias Masay en representación de la plataforma juvenil por la democracia y de muchos jóvenes hondureños y hondureñas hacemos un fuerte llamado a todas aquellas personas que aspiran a un cargo de elección popular necesitamos candidatos transparentes necesitamos personas que estén seguros de llenar sus patrimonios de llenar el 3 de 3 de forma tranquila transparente porque si habemos personas que estamos revisando sus declaraciones si habemos personas que estamos revisando sus propuestas si habemos personas que estamos revisando todo lo que ellos colocan ahí y también si habemos personas que podemos comparar de forma legal todo lo que ha pasado en los actos que han cometido los que no han cometido hacemos un llamado a las personas como ustedes tres que están optando esos cargos populares porque los jóvenes no vamos a sufrir el desempleo ya lo estamos sufriendo ya estamos sufriendo la falta de acceso público de salud hay 2.2 millones de niños y niñas que no han podido entrar al sistema educativo ese es el futuro de Honduras un futuro sin educación ¿qué vamos a hacer? ¿cuáles son las propuestas integrales que tienen todas estas personas de elección de cargo popular para dar respuestas a esto? necesitamos fortalecer la institucionalidad necesitamos personas que de verdad quieran hacerlo y que quieran afrontarse a un sistema corrupto porque es lo que actualmente tenemos para eso necesitamos cambiar muchas piezas en el ajedrez necesitamos una participación activa de los jóvenes y no solo de los jóvenes de los niños de las niñas de las personas adultas necesitamos quitar ese sentido de desesperanza en la población porque nosotros queremos brindar un poco de luz nosotros sentimos esa motivación Honduras ya ha tocado fondo no podemos continuar es por esa razón que retamos a todos aquellos que están pidiendo ser elegidos a cargos públicos para que puedan llenar su 3 de 3 y a la ciudadanía a que pueda revisar lo que ellos colocan y si colocan algo que no es cierto creanlo que se va a hacer muchas gracias muchas gracias michelle un aplauso para los jóvenes de la plataforma juvenil por la democracia solo para que ustedes tengan una idea los jóvenes que nos acompañan han participado en plantones hemos ido al congreso nacional a otras ciudades del país pidiendo cosas como transparencia en el financiamiento de campañas políticas la regulación de la segunda vuelta electoral en Honduras hemos pedido incluso se ha hecho obeduría del proceso de enrolamiento del registro nacional de las personas se han presentado esos hallazgos se han reunido con tomadores de decisiones entonces son como ustedes dicen personas que han dado el paso al frente indistintamente del partido político de forma de pensamiento ese es el espíritu de 3 de 3 así que el mensaje para cerrar y agradecerles también su presencia a los otros candidatos y candidatas es que queremos cuentas claras si quieren contar con nuestros votos muchas gracias 48 horas si y bueno Nelson Antunes tiene 48 horas para poder llenar su formulario 3 de 3 nos ponemos de pie para entregarle a los 3 precandidatos que tenemos aquí su PIN que los acreditaría como candidatos transparentes inscritos en la iniciativa 3 de 3 si quieren nos acompañan los jóvenes para que nos acompañan Pasamos a un pequeño momento de un extremado de tres a dos preguntas. Así que los compañeros de los medios de comunicación que deseen hacerlas.